Gracias por estar acá en este importante acto que hemos tenido. La verdad que muy contento. Terminamos un acto, en un acto el curso de cuidadores domiciliarios que comenzó ya el año pasado, que se gestó rápidamente cuando bajaron los programas del Ministerio de Desarrollo Social. Georgina se puso a trabajar en esto rápidamente, en poquito tiempo, creo que en dos días, conseguimos todos los profes porque se nos agotaban los plazos. Esas cosas que tiene la administración pública, que por ahí la gente no lo entiende cuando uno dice política, a veces los plazos 2 más 2 son 3, nunca 4. Bueno, en 48 horas se armó rápidamente y se largó el curso y hoy tiene su fruto. Así que lo consideramos muy importante, por eso la celeridad con que trabajó Georgina, yo en ese momento antes lo decía, estaba en el Consejo Municipal, pero Diego desde la Intendencia también dio lo que hay rápidamente para que trabajemos en esto y hoy felices por estar entregando los certificados y haber terminado este curso. Georgina, ¿cuánto duró el curso y cuántos profesores fueron los que lo llevaron adelante? El curso tiene una duración de 6 meses, el primer mes fue de inscripción, el segundo mes de entrevistas individuales con la psicóloga y la trabajadora social. Cada una de las personas que están habilitadas para el curso tuvieron una preselección y bueno, luego fueron 4 meses intensos de cursado, 2 días a la semana más las prácticas con evaluaciones tanto teóricas como prácticas, así que fue un cursado extenso, pero también muy dinámico, se armó un lindo grupo y bueno, las disciplinas de los profesores eran muchas, desde abogacía, trabajo social, kinesiología, dentista, bueno, fonaudióloga, un montón de disciplinas que hacen a la importancia del curso y de lo transversal y la integralidad que tuvo también este dictado. La verdad que aprendieron un poco de todo, digamos, salen muy preparados para lo que indica el título, la profesión, digamos, de cuidadores domiciliados. Exactamente, es un curso muy abarcativo y que los habilita en esto tan importante que es de cuidar de nuestros adultos mayores. ¿Qué número en definitiva se recibieron? 20 personas aproximadamente. No, esto que decíamos en el acto, lo importante de que este listado va a estar en la oficina de empleo para toda aquella persona que requiera de un cuidador domiciliario en su casa para no institucionalizar a nuestros familiares quizás, bueno, va a estar a disposición para cuando requieran este perfil tenerlos y saber cuáles son las personas que están capacitadas y habilitadas, ¿no? Bueno, esto, Horacio, está dentro de la diversidad laboral que hablábamos, de la oferta para a veces la mujer, digamos, es una opción más la que dieron desde el municipio. Es una opción, cuando hoy se hablaba de esto también, muchas veces es el trauma de la familia de tener que derivar un abuelo a una casa de cuidado y sacarlo de ese arraigo familiar, de ese lugar donde convivió toda la vida, porque no lo pueden sostener más, porque las urgencias laborales del día no permiten estar todo el tiempo con él y llevarlo a otro lugar. Bueno, este curso también viene a orientar a eso, que la familia esté preparada, ¿no es cierto?, para cuidar a su familiar, no solamente preparada desde la asistencia de la práctica del cuidado de todos los días, sino desde la parte psicológica, desde la parte legal, de los cuidados, de la cuestión legal también que hay de por medio. Y también está indicado a muchas mujeres que hoy han hecho el curso y que prestan su servicio en alguna casa de cuidado o alguna institución. Así que esto realmente es muy importante. Lo agarra en un momento en donde hace ya de finales del año pasado que venimos trabajando una ordenanza para modernizar o para reformar un poco la vieja ordenanza que tenía de los llamados geriátricos, que hoy la fisonomía de la ciudad ofrece muchas casas de cuidado sin llegar a ser geriátricos y tratamos de adecuarlo en donde hicimos un mix de muchas ordenanzas de muchas localidades, tratándolas de encuadrarlas dentro de las disposiciones que nos da el Ministerio de Salud. Y en donde no se presentó este martes en el Consejo porque se van a juntar ambos bloques del Consejo también para que la tengan previamente y la puedan charlar y le puedan ir haciendo las reformas o no, como corresponda, pero que le puedan dar también desde ambos bloques su punto de vista. También lo hemos charlado, trabajó intensamente en esta ordenanza de desarrollo social, la parte legal, obras públicas, o sea, se sumide varias secretarías con el bloque de concejales, se lo vamos a llevar al Consejo para que el otro bloque también la tenga a disposición y lo puedan discutir y tengamos seguramente a corto plazo una nueva ordenanza en donde va a permitir reglamentar los que puedan comenzar de nuevo con esta actividad, como también aquellos que ya están funcionando, se puedan adecuar. Ahí hay que hacer un paréntesis, seguramente si hay una cuestión edilicia en los que están funcionando que a lo mejor tengan que hacer alguna adecuación, tendrán su plazo de adecuación y eso hay que contemplarlo. Lo que no podemos seguramente dar plazos es en la atención humana, en ese sentido ahí no hay plazo que valga y en eso seguramente tendremos que ser muy estrictos y para eso también tendremos que tener un control de policía continuo y periódico. Bien, lo último de esto tiene que ver con la entrega de también un diploma en Rosario en sede de la UNR para mayo, se escuchó que hay una fecha que sería el 20 de mayo. El 20 de mayo en el Salón de los Espejos de la Casa de Gobierno, tanto este municipio que fue el que dictó el curso en esta zona, como los demás municipios de la provincia, se va a llevar un acto donde van a dar ya el título habilitante. Muy bien, así que es otro momento muy lindo y grato para todos los que participaron del curso. Exactamente, un momento más grato también. Gracias. 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 Gracias.